¿Cómo lo decimos? El día de hoy, miércoles, al momento, alcanzando una temperatura de 26 grados centígrados, sensación térmica de 29, humedad en 1,22%, punto rocío 24 grados, oleaje con altura estable, 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada, en calma durante el día, esto va a cambiar, va a haber vientos de componente este, sureste, sur sureste, en la velocidad, entre los 10 a 25 kilómetros por hora, presión atmosférica estable, cero achaques en los 1,012 miligares, disfruten muchísimo el día de hoy, vimos el orto, bueno, teníamos nubosidad densa, pero la salida del sol fue a las 7,13 minutos, y nos despedimos de él con un ocaso a las 7,50 minutos, hay más detalles de la información, quédate con nosotros.